máximas autoridades del registro nacional de las personas y la cancillería de los estados unidos pone en marcha desde este lunes el sistema de enrolamiento en nueve consulados de eeuu méxico y europa hoy casualmente se está haciendo la inauguración ya de lo que es el enrolamiento los estados unidos y es prácticamente a través de una pues trabajando de la mano con la cancillería y se está hoy empezando en washington luego se continuará en los siguientes estados estamos hablando de los ángeles california miami nueva york que se va a ir haciendo poco a poco posteriormente se hará en méxico y españa y otros países pero en este momento se está concentrado en los estados unidos que es aproximadamente anda alrededor de 1.2 millones de hondureños están en los estados unidos es importante aclarar la población de que está primer enrolamiento no tiene ningún precio verdad que es totalmente gratuito es una aclaración para la población y que además si necesitan más información los ciudadanos puedan ingresar a las páginas de registro para que puedan hacer ellos la buscar información oficial voceros de esta entidad también le comunican a la población hondureña que debido a la acumulación de solicitantes en la oficina principal del registro nacional de las personas ya se encuentran habilitadas dos oficinas más en san pedro sula y pueden hacer la mayor parte de sus trámites en ellas los directorios en te gusta y galva verdad han tenido a bien aperturar dos oficinas más una ubicada aquí en esta plaza 105 y la otra en la plaza 1 que está casi enfrente de ben amol que está llegando la gente sí claro que sí hemos atendido gran cantidad de población verdad alrededor de cuatro están llegando unos 300 personas bueno se espera que se llene más de espera que sí verdad y aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía verdad a que puedan visitarnos en estas oficinas estamos con toda la la habilidad verdad y dispuestos a atenderlos en los trámites que ellos necesiten con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin